¡Ay, Garunay! ¡Ay, Garunay! ¿Qué es eso? ¡¿Y qué?! súper bien horrait y última no y no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huyá! ¿Qué es lo que pasa? ¿Huh? ¡Oh, no! ¿Huh? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! ¿Huh? ¿Qué es lo que pasa? ¡Huyá! 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 ¿Huh? ¡Huyá! ¡Huyá! ¡Lol! ¡Yeey! ¿Qué es? ¡Huyá! ¡Oh, no! ¡Huyá! ¿Estás entendido? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay que ver? Es bueno, yo voy. ¿Qué es lo que hay que ver? Oh no ¿Por qué ll quotas? ¡¿Por qué lo metís?? Mount Flatiras ¡¿Oh no! no 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 arroch arroch as Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!